¡Vamos! Si preguntan por qué me fui, di que todo estaba muy feo Que solo cumplía el deseo de seguir siendo aprendiz Si preguntan por qué me fui y alguien me reprocha la huida Di que no encontré otra salida donde huí furtivo de ti Si preguntan por qué me fui, no les cuentes que fue por miedo A que fuesen otros los dedos que recorrisen mi país Esa patria mía sin bandera, esa guerra fría sin trinchera Esa letanía de fronteras, esa postal falsa de París Si preguntan por qué me fui y alguien me tacha de cobarde Dile que es demasiado tarde para cambiar de raíz Si preguntan por qué me fui, los que no me echarán de menos Saca a relucir tu veneno, mintiendo que soy feliz Si preguntan por qué me fui, diré que buscaba el parnaso En las ascuas del fracaso que adiviné tras de ti Y ahora no distingo noche y día, donde soñar no es una utopía Donde se reinventa la poesía cuando Jimena espera el fin No sé si sembraré raíces, no sé si aquí prosperaré Pero si preguntan les dices que aquí curo las cicatrices Que el tiempo no logro coser No tengo planes de regreso, quizá en la próxima canción Pero si me mantengo ileso, a pesar de tantos excesos No pisaré más la estación Y que la muerte me siga buscando en las barras de bares Pues sigo privando, alejado de altares Del como y del cuando, surcando los mares También naufragando Si preguntan por qué me fui Diles que en tu juego perdí